Oh, así es. ¿Cuál es la información en vivo? Tiene que ver con la lactancia materna. Dicen que la leche de nuestras madres es imbatible en términos de alimentación a los recién nacidos. Así es. Y estamos en la semana de lactancia materna, en la maternidad de Lima. Y Sofía Gallegos, quien me cuenta que quiere ser mamá pronto, nos va a dar los detalles. Me has dejado impactada con lo dicho y por supuesto, ¿quién no quiere ser mamá? Una semejante bendición, sin duda alguna. Un ambiente de ternura que lo vivo y se me rechina la piel. Quiero agradecer a Itmes y por supuesto a todo el staff médico que está presente aquí que hace posible esto. Te cuento rapidísimo. Itmes, por ejemplo, tiene a su pequeña audita, le está dando de lactar. Tiene dos días de recién nacida. ¡Qué ternura! Y hay que tener en cuenta algo. La primera semana, aprendiendo un poco aquí con mis amigas, la doctora y la licenciada, se le considera como el calostro, porque en la segunda semana ya ella va a aportar la leche madura a su pequeño. Pero quiere empezar esta transmisión con la Semana Mundial de la Lactancia, preguntándote qué sientes con este segundo contacto, ya segundo día con tu pequeñita. Es algo muy bonito en lo que transmitimos todos nuestros nutrientes a nuestra criatura. Desde que nace el calostro es algo, son unas células que transmitimos a nuestra criatura. Y que le va a permitir inmunizar a la pequeña a propósito. Vamos a hablar un poco sobre esta importancia rápidamente con Elsa Torres, la doctora, jefa de Atención Inmediata e Emergencia de Neonatología, porque es importante tener en cuenta el significado, la importancia y la lactancia. Muy buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad. A nombre del Instituto Nacional Materno Perinatal, como ya lo dijo, Ex Maternidad de Lima, Nosotros estamos muy comprometidos con la lactancia materna. Y en este mes, que es en el que se celebra el Día Mundial de la Lactancia Materna, en esta primera semana y como nuestro país, Perú, lo celebramos en la última semana de agosto. Así que para empezar, podemos decir que estamos trabajando bajo el eslogan lactancia materna, lactancia materna para la protección de la vida y nutrición del recién nacido. Doctora Torres, me pide en estudio mostrar un poco la técnica del calostro, qué importante preparará la mamita, a ver cómo le vamos a lactar correctamente a su recién nacido, nos lo cuenta la doctora, bueno, Carmen Villanueva, nutricionista, bienvenida. Es importantísimo que en los primeros días la mamá se encuentre cómoda para tener este vínculo con el bebé, la lactancia. Por ejemplo, ella acaba de dar a luz, es una cesárea. Entonces, esta posición, que ella se encuentra semiacostada, le ayuda a que ella pueda dar mejor, dar de lactar a su bebé y mantener este vínculo, como lo comentaste, es tan hermoso que hay. Mientras ella se sienta más cómoda, la leche fluye, no va a sentir dolor, porque la lactancia es ese amor. Por supuesto. Y ahora, ¿qué beneficio nos aporta también, por ejemplo? Muchísimos. Como tú bien lo has mencionado, ¿no? Calostro, nosotros lo llamamos a este maravilloso líquido que sale de la mamá desde los primeros días hasta el día 7 aproximadamente. Claro que sí. Sí, pero tenemos aquí, en esta otra camilla, nos permite Laime poder conocerla. Muchísimas gracias, primero, por permitirnos poder mostrar estas imágenes tan tiernas, tan bellas. La señorita, por ejemplo, a diferencia de la otra madre, bueno, ella dio a luz a su pequeño con 30 semanas. Miren, falta 10 semanas, todavía es un prematuro. Y ella lo que tiene que hacer con apoyo de la licenciada es la extracción de la leche para que esta se la pueda aportar al bebé. Por favor, si nos explica, doctora. Bien, esto, lo que quiero es resaltar que el instituto trabaja por favorecer la lactancia materna desde el primer día de vida del neonato. Nuestro interés, básicamente, en el tema de bancos de leche, que es una de las fortalezas que tenemos como instituto, conociendo que tenemos el primer banco de leche a nivel nacional y que ya estamos estableciendo una red de bancos. Entonces, en esta nosotros trabajamos con la alimentación del recién nacido prematuro o del que tiene cualquier otra patología. Por supuesto, y he tenido la oportunidad en algún momento, déjame comentarte, compañeros, hacer la ruta de la leche. Aquellas mamitas, y quiero cerrar esta transmisión con esto, aquellas mamitas que tienen la bendición de Dios, por supuesto, en este caso, de poder dar la lactancia a su pequeño y tienen un excedente de leche, no lo duden, vengan acá al banco de leche o en todo caso pueden llamar porque justamente ellas pueden ir hasta la casa. Por eso se le llama la ruta de la leche y usted, por supuesto, va a ayudar a nutrir, a inmunizar a tantos débitos prematuros que tenemos aquí en el Instituto Materno Pediatra.